Con gran entusiasmo la comunidad estudiantil de artes dramáticas y bibliotecología asistió a un conversatorio titulado Reflexiones Teatrales con el actor mexicano Arturo Beristain, ganador del Premio Ariel en 1973 y quien ha participado en más de 80 obras de teatro, incluyendo el monólogo Conferencias sobre la lluvia, una obra del escritor Juan Villoro, que fue presentada en el Teatro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Es un bibliotecario que va a dar una conferencia sobre literatura, sobre la relación del agua, de la lluvia con los poetas, y pierde la conferencia, y entonces decide improvisarla, y en la medida que la va improvisando, la disgresión lo lleva a hacer una serie de confesiones personales, amorosas y obsesivas sobre su visión del mundo de la literatura. Con premisas y argumentos retóricos, el actor Arturo Beristain invitó a los asistentes y estudiantes de artes dramáticas a reflexionar sobre el papel del teatro como una forma de activismo social artístico. Estamos viviendo tiempos en nuestros países y en el mundo entero muy difíciles. Hay una lucha contra la barbarie tremenda. Solamente a través de la educación y del arte se puede transformar la realidad de nuestros países y de la humanidad. La presentación de este conversatorio fue fruto de un esfuerzo conjunto entre diferentes instituciones que continúan con el fortalecimiento cultural entre México y Costa Rica. Este es un proyecto conjunto entre la Universidad de Costa Rica, el Centro de Estudios Mexicanos y la Embajada de México a través del Instituto Cultural. Estas tres instancias llevan trabajando más de dos años en un proyecto de biblioteca en el Instituto de México. Es la Biblioteca Alfonso Reyes que se inauguró en el 2017. Y bueno, para coronar este esfuerzo nos enteramos de esta magnífica obra de Juan Villoro que es sobre un bibliotecario. Así que nos parece una excelente forma de coronar nuestros esfuerzos de estas tres instancias.